Ya no responde ni el teléfono Vende de un hilo la esperanza mía Yo no creí jamás poder perder así la cabeza por él Porque de pronto ya no me quería Porque mi vida se quedó vacía Nadie contesta mis preguntas porque nada me queda sin él Se fue, se fue el perfume de sus cabellos Se fue el murmullo de su silencio Se fue su sonrisa de fábula Se fue la dulce miel que probé sus labios Se fue y me quedó solo su veneno Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y la vida con él se me fue Se fue y desde entonces solo tengo lágrimas No me dejé siempre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo Se fue y no me quita la puerta Aunque sea como el mundo en contra Sienta la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Alguien que no puedo olvidar Que llena toda mi ansiedad Con su manera de querer y de entregar Él, mi buen amor, mi realidad Mi calma y mi tempestad Mi corazón es solo de él Sin el destino soledad 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 Él es fuerza y fragilidad El sol es luna y quietud El sol es luna y quietud El mar en su inmensidad Nuestro es solo de él Mi fiel amigo, mi canción Mi niño y mi ruiseñor Mi compañero en la pasión Él es mi más profundo amor Él es mi más profundo amor